a nuestros reclamos, que viene haciéndolo, como usted dice, más de 12 años esta deuda incautada, este dinero que el Estado nos hizo en el gobierno de Fujimori. Estoy en este momento en estudios con Vilma Molina y con Darío Guapaya, ambos son del Comité de Cesantes y Jubilados, con Osur del Magisterio, que vienen a exigir un pago de hace más de 12 años. Vamos a escuchar la triste historia de los jubilados, de los cesantes, el país le debe el país plata, como si nada, hace 12 años, ¿sabes qué? Cuando tenga plata te pago. Vilma, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Acércate lo más que puedas al micrófono para que se te escuche. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Darío, igualmente, bienvenidos. Coméntame, Vilma, ¿cómo va la lucha? Aquí estamos presentes, ambos profesores cesantes del Cono Sur, como usted ha dicho. Bueno, no soy primera vez que vengo a este programa. Les agradezco infinitamente por venirnos siempre recepcionándonos nuestras peticiones para poder desde aquí levantar nuestra voz a nuestros reclamos, que viene haciéndolo, como usted dice, más de 12 años esta deuda incautada, este dinero que el Estado nos hizo en el gobierno de Fujimori. Y no les pagan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ni una partecita. No, sí, le aclaro, le aclaro. Son dos caminos que se tomaron para poder reclamar este dinero. Desde el año 90 hasta el 2012 tenemos los maestros, muchos que empezamos a reclamar cuando activos, hasta que ya cesamos, como mi ejemplo, que yo ya soy cesante y aún todavía no lo recibo. Entonces, ese dinero se tiene que ser devuelto, no pagado, sino devuelto, ¿no? Porque es un dinero incautado. Este, nosotros venimos reclamándolo, exigimos desde aquí, ¿no? Que ya es hora, que ya es hora. Porque nosotros no tenemos 50, 60 años, 60 años. Claro, pero Vilma, mira, te pongo un escenario, no quiero ser pesimista. Ya, a ver. Pero mira, veo a mis hermanos fonavistas. Claro. La mayoría tiene 80, 90 años. Los veo, los conozco, he andado en luchas con ellos. Y te juro que es lo más deplorable que este país me ha mostrado como cara. Yo soy joven. Y creo que por mi juventud me he entregado a esta lucha hasta ser promotora de la ley de devolución. Pero sin embargo, ya tenemos ley. ¿Sabes qué es lo más sinvergüenza de todo? Es que tienen plata, o sea, sí tienen plata. Pero este gobierno no le da la gana de devolverlo. No le da la gana. Entonces, pregunto yo, quizás ya le perdí esperanza a este país. Porque lo he visto, lo vivo. Y digo, si los fonavistas tienen su plata depositada a nombre de ellos en las cuentas y solo necesitan la luz verde del gobierno para decir ya, saca la cuenta. No, ya hay reglamento. Entonces, solo saca la plata y devuélvelo. O sea, solo eso. Y no lo hacen. Yo he ido varias veces. Entonces, imagínate, ¿qué puede pasar con las clases que si ya son 12 años que se hacen a los chuecos? O sea, estarán esperando también que como los fonavistas lleguen, mueran y se acabó. Ya vayamos al otro lado del mundo. Exacto. ¿Cierto? Eso es lo que están esperando, yo creo. Yo también creo eso. Son tan insensibles que no piensan. Tienen familiares, de repente, maestros también, ¿no? Sí, pero ellos van a asegurar a su familia y van a decir, no, pues... Bueno, bueno. Como le dije, dos caminos. Poder judicial y los poderes del Estado que velan por nosotros, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. En esos dos ya perdieron fe, me imagino, después de 12 años. Bueno, pero yo no pierdo la fe porque yo estoy siguiéndole los pasos y ya tengo entrevistas pactadas para poder conversar y que se resuelva de una vez por todas, que se devuelva. Ahora, el Poder Judicial ordena las sentencias. Claro. Pero el Estado está viendo la forma de cómo devolvernos, por eso no sale el reglamento. Por eso quizás digan, no, no hay plata. Y el dictamen que existe, que ya se sacó el año pasado, todavía no lo ponen en la mesa, todavía, mire, dilatan el tiempo para no sacar la ley. No me sorprende lo que me dice Filma. Pero vamos a exigir, estamos detrás de ellos y estamos pisando los talones. Queremos justicia concreta, no una justicia de así, ¿no? Claro. Pero... Darío, y tú en este caso, después de ver que en la cabeza del gobierno era una persona tan superficial que definitivamente no le interesó los niños que están muriendo con dengue, no le interesa lo que está pasando con la UTA en Trujillo. Ya más de siete niños están perdiendo prácticamente el rostro con la UTA y solo tiene Rolex y demás. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, en primer lugar, yo soy secretario de la Organización de la Asociación Nacional de Directores y Subdirectores Agraviados por la República del Perú. Lo que acaba de decir la colega tiene que estar relacionado al incumplimiento del artículo cuarto del carácter vinculante que tiene el Poder Judicial. Porque paralelamente a las acciones administrativas que se hacen han hecho acciones judiciales. Se han hecho judiciales. Y hay sentencias. Por supuesto. ¿Y hay ejecución de sentencia también? Sin embargo, hasta la fecha... ¿Hay ejecución de sentencia también? En provincia se están pagando. Se están pagando por partes. Por partes. Sin embargo, me contaba la colega en la antesala que en el caso de ella, el procurador ha apelado cuando estas acciones vinculantes no se interpretan, se ejecutan. Pero por otro lado, querida señorita, decirle lo siguiente. El Congreso de la República que retasea ahora se quiere lavar la cara y las manos porque están comprometidos ellos y el Ejecutivo no solamente con los 80 muertos, sino también con los niños. Siete niños han fallecido asesinados por el Ejército y la Policía. Además, este Congreso, con el 6% de aprobación, ha permitido con su firma y con los militares que tenemos en el Congreso que ingresen a nuestro país más de mil soldados norteamericanos. Pero además, de acuerdo a las informaciones internacionales, hay laboratorios químicos en nuestro país para eliminar gente. El don, el dengue, el síndrome de Guillain-Bader es creación de estos laboratorios químicos. Y yo pienso que la señora Boluarte... Yo escuché esto que tú estás diciendo de los laboratorios. No lo escuché aquí en Perú, porque yo veo muchas noticias internacionales. Estoy tratando de mejorar mi inglés y entonces estoy viendo un canal y estoy viendo al ucraniano, al jefe de seguridad de Ucrania, denunciar a Estados Unidos que está usando algunos países para poder cultivar mosquitos con bacterias y demás. Y yo digo, wow, esto parece pero como en las películas. Y luego me doy cuenta que nosotros como país abrimos nuestra frontera, vinieron y luego hablo con gente de Loreto y dicen, sí, aquí hay unos laboratorios, efectivamente hay unos laboratorios estadounidenses donde siempre llevan monitos. Y justamente en la zona del dengue, somos uno de los países más golpeados en dengue. Justo donde hay laboratorios, somos los países donde estamos más golpeados que desde el dengue. Entonces, todo lo que tú dices y mucha gente cuando decimos estas cosas, nos dicen locos, terrucos, rojos. Nosotros salimos siendo los ignorantes cuando somos aquella luz que les va diciendo, oye, esto está pasando. No hay que olvidar que Maltus decía que había mucha población para poca producción. ¿Y qué planteaba Maltus? Reducir la población al nivel de la producción. Entonces tenemos toda una campaña. ¿Qué hizo Fujimori? ¿Dónde está Guinaga? ¿Está preso el señor de la esterilización? Está en el Congreso. Está feliz ahí. ¿Dónde está William, el responsable del asesinato de los campesinos en la comarca de Ayacucho? ¿Está preso, investigado? No, está en el Congreso. Fue presidente. ¿Dónde está Merino, el responsable de la muerte política de Inti Bryan, de estos jóvenes que salieron a las calles a defender la democracia? Está libre. Y la señora Álvaro lo condecoró. ¿Y dónde está Dina Boluarte, responsable de más de 80 muertos? Está no siendo roles ahí en Palacio, está sentada. Bueno, la señora Dina Boluarte, además de que en algún momento reemplazará Castillo en Barbadillo, ella es responsable de la muerte política de las personas que han fallecido. En Cusco, en Anta, el dirigente campesino Remo Candia un día dice que el día de mañana viene a Lima a cerrar este Congreso espurio y al día siguiente el único asesinado fue él. Qué casualidad, ¿verdad? Tenemos una presidenta que además de ser investigada por genocidio, es mitómana. Primero dice que tenía un reloj de 10 soles y aparece después con tres Rolex. Y luego era prestado. Te agradezco mucho, Darío. El tiempo en la radio se nos va volando. Te agradezco, Vilma. Muchísimas gracias.